Los diputados locales Rosa Adriana Díaz de Izama, líder de la bancada del Partido Acción Nacional y Felipe Cervera Hernández por el Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, otorgaron a micrófonos de Canal 10 su opinión acerca de los anuncios que rindió el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Yucatán este pasado sábado 22 de junio. Por su parte, la diputada del PAN, Rosa Adriana Díaz de Izama, calificó los anuncios positivos para el país. Esta visita significó mucho para Yucatán, sobre todo porque estábamos en el cuestionamiento de si iba a haber abasto de energía eléctrica los próximos meses y los próximos años en la península. El anuncio que el presidente hizo, pues lo tomamos muy en serio, sin embargo, pues queremos ver acciones ya. Creo que el balance fue positivo, sobre todo porque se hizo en un marco de respeto. Vimos el evento en la Inalámbrica, luego en Valladolid, en donde, pues bueno, suman esfuerzo las autoridades. Pues depende del medio que sea, porque no nos invitó al Poder Legislativo a acompañarlo, entonces nada más lo que vimos en los medios. En algunos medios vimos notas positivas, en otros medios vimos quejas de estudiantes, quejas gráficas de estudiantes por haberlos llevado a ese evento. Así que más que opinar del tema, invitaría a hacer lo mismo que tuvimos que hacer los integrantes de este Poder Legislativo, que no fuimos invitados, enterarnos por los medios de comunicación de las diferentes opiniones de los ciudadanos. La diputada por Morena, Leticia Juan Mis, pidió no opinar de este tema, ya que se encontraba de viaje durante la visita del presidente y no tenía el conocimiento suficiente de lo acontecido. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Luis Guzmán, Notivision.